Esta ley no se ha logrado en el Estado de Puebla el impulso de la participación social, el desarrollo de observatorios ciudadanos, de hecho se niega la participación de los conservatorios, de la entidad estatal, tampoco se han creado los institutos de planeación, solo hay uno en el Estado de 217 municipios, que es el de Puebla, y que es posible que tenga estas funciones del instituto, de la entidad de la que hablaba el diputado de vivienda. Yo creería que un instituto de planeación puede abarcar fácilmente la vivienda y que no necesariamente requiere gran infraestructura para ser creado, pero hasta desde el municipio más pequeño puede tener este instituto de planeación, porque justamente es la visión de el uso del territorio para potenciar justamente tanto los temas de vivienda como de protección ambiental y demás.